Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema muy importante Y son los cambios que tiene decidido hacer Hans y Flick en el staff Desde preparación física hasta entrenador de porteros Vamos a por ello Short y Tapalovic, los hombres de Flick, ya lo veis en el mundo deportivo Que lo publicamos hace unos días Y Marcus fue campeón de Europa sub-19 con Alemania en 2014 Fue segundo con Lowe y Flick en la absoluta de 2018-2023 Que hubo esa Eurocopa, hubo también ese Mundial de Qatar Y también la Eurocopa del 21 Y Toni motivó involuntariamente una protesta de Neuer en el Bayern Tras su cese como preparador de porteros modernos Que son el undécimo futbolista Ahí está, esos dos, Short y Tapalovic acompañaron a Flick Y el resto de staff va a ponerlo El resto lo pondrá el club preparador físico Que le va a dar muchísima importancia a Flick Porque para él es muy importante que sus jugadores estén bien preparados físicamente Y el resto de componentes del staff los pondrá el club Realmente, creo que la Raúl que venía de la selección española Raúl Martínez está en nómina del Barça Será uno de los cambios en el organigrama de la próxima temporada Y también está Julio Tou Si no recuerdo mal Sí, exacto Que fue, bueno, estaba preparador físico de la Lazio Y será uno de los que lleguen también de piezas importantes Tiene pinta de que es un entrenador inteligente Que sabrá jugar sus cartas Y obviamente, bueno, pues en la selección tenía más que escoger Tenía dos muy buenos porteros Se decantó por Neuer Pero aquí llega y Márquez es el número uno Y entiendo que no habrá ningún problema Ha empezado a haber un poco de ruido Porque uno de los ayudantes que se trae Flick, Tapalovic Que era entrenador de porteros en el Bayern de Múnich con Flick Vale Y es, al parecer, íntimo de Neuer Pero vendrá al Barça como asistente No como entrenador de porteros En cualquier caso, ya pasó en la época Koeman Que vino con un entrenador de porteros Pero Josep Ramón de la Fuente continuó Es decir, con Koeman lo que se hizo es duplicar esa posición Pero Ter Stegen está encantado con Josep Ramón de la Fuente El club también Y va a continuar de la sin ningún problema Correcto Pero claro, ¿qué sentido tiene tener dos entrenadores de porteros? En ese caso, porque hará que existente Pero la etapa Koeman tampoco se acaba de entender Aquí entiendo que igual le da, bueno O consensuará con de la Fuente De cómo hacer el trabajo Pero la idea es venir a hacer de ayudante de Flick O sea, no específicamente de portero O sea, puede dar, puede sugerir cosas O puede consensuar cosas con de la Fuente Pero hará otras funciones Pues bien, como hemos escuchado Va a haber cambios importantes En el staff del Barça con Hansi Flick Y ojito con la preparación física El entrenador alemán los va a reventar Así que todo apunta Que los jugadores del Barça van a estar como aviones La próxima temporada Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El agente de Vito Roque, André Curie Desmiente gravemente a Xavi Vamos a por ello Pues bien, André Curie desvela ¿Qué pasará con Vito Roque? Curie, con Flick, Vito Roque empieza desde cero El representante brasileño Habla sobre el futuro de Tigrinho André Curie, representante de Vito Roque Ha explicado la situación actual Del atacante brasileño del Barça Con muy poca participación Desde su llegada en el mercado de invierno La idea era que saliese cedido este verano Curie, sin embargo Cree que todo ha cambiado Con el cambio en el banquillo En la llegada de Hansi Flick En sustitución de Xavi Hernández Vito Roque esperaba más minutos con Xavi Ahora con el nuevo entrenador Empieza desde cero Ha explicado a un famoso medio nacional Dejando claro que su representado Necesita adaptación Delante tiene un jugador de talla mundial Como Robert Lewandowski A Vinicius, por ejemplo Le costó dos años adaptarse Ha dicho representante brasileño El representante del joven atacante azulgrana Ha señalado que Xavi quería a Vito Roque No es verdad que Xavi quisiera al jugador para diciembre Lo quería incluso para antes Para julio Pero no le dejaron venir Xavi le llamó personalmente Ha señalado Ojito a esto, eh A mí esto de verdad Me está flipando Curry ha explicado Que no conoce mucho a Hansi Flick Y se ha atrevido a opinar Sobre el problema Que ha tenido el Barça esta temporada Que acaba de finalizar El año pasado la defensa del Barça funcionó Este año no Han encajado Muchos goles Yo es que estoy flipando la verdad Algunas filtraciones dicen que Xavi no lo quería Otras dicen que no Pero lo más importante Es que Tigrini ahora mismo con Hansi Flick Va a tener una nueva oportunidad Y ahora si vamos con el temazo principal Se acaba de confirmar La mayor humillación en la historia del Barça A Real Madrid Vamos a por ello Pues bien la puerta de los miembros de la Junta de 2003 a 2010 Exonerados de responsabilidad penal La sección 21 de la Audiencia de Barcelona Estima los recursos de apelación Contra la decisión del juzgado De instrucción número 1 Del 18 de octubre de 2023 Sigue las buenas noticias para el FC Barcelona En el caso Negreira La sección 21 de la Audiencia de Barcelona Acaba de notificar un nuevo auto Por lo que se estiman los recursos de apelación Interpuestos contra la decisión del juzgado De instrucción número 1 de Barcelona Del 18 de octubre de 2023 De atribuir la condición Investigados al presidente Sala Porta Y a todas aquellas personas Que fueron miembros de la Junta Directiva del Club Azulgrana Durante su mandato Comprendido entre el 15 de junio de 2003 Y el 30 de junio de 2010 O que estuvieran integradas En el organigrama del club Tuvieran una responsabilidad efectiva En la toma de la decisión De efectuar los pagos Por los informes técnicos arbitrales A los también investigados José María Enríquez Negreira Y a su hijo Javier Enríquez Romero A través de las sociedades Das 1995 SI Nilsal SCP Y Sockerman SL Por medio de este último pronunciamiento Que complementa la decisión De la semana pasada De excluir la hipótesis Instructora del cohecho Al no poder considerarse A Enríquez Negreira Como funcionario público El actual presidente De la Fútbol Club Barcelona Como a los miembros De su directiva Durante el periodo 2003 al 2010 Han quedado Exonerados De responsabilidad penal El auto de la sección 21 De la audiencia de Barcelona Señala que el mandato Del señor Laporta Como directivo Del Fútbol Club Barcelona Tu lugar Entre el 15 de junio Y el 30 de junio De 2010 Siendo este día El último ejercicio De su cargo Al que determinará El inicio Del cómputo Del plazo Perspectivo Y ahora si me permitís Voy a dedicarle Un gesto A todos aquellos Cabernarios Y haters del Barça Que han acusado A nuestro club De pagar a los árbitros Para ganar los partidos Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No se olviden de suscribirse A mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Hans y Flick Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Y ahora si me permitís Voy a dedicarle Un gesto A todos aquellos Cabernarios Y haters del Barça Que han acusado Que han acusado A nuestro club No se olviden de suscribirse A mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Hans y Flick Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo 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 Gracias.